Maravillita Soy feliz junto a ti desde que te conocí Soy feliz junto a ti desde que te conocí Te entregué todo mi amor y también mi corazón Te entregué todo mi amor y también mi corazón Llegaste tú como luz de mi oscuridad Con tu luz mi día vuelve a brillar Te quiero tanto que ni me decidirán En mi de mi alma se compuse esta canción Te llevo en mi corazón Nunca lo olvides mi amor Nunca lo olvides mi amor Ya borré tus cicatrices que te dejó tu gran amor Lo mucho que sufriste Yo te mando tu bendición Para ti, cariño Roblox Ma... Boooo Ale... Te entregué todo mi amor Y también mi corazón Te entregué todo mi amor Y también mi corazón Llegaste tú Como luz de mi oscuridad Con tu luz Mi día vuelve a brillar Te quiero tanto Que en mi mente vivirá En mi de mi alma Te compuse esta canción Te llevo en mi corazón Nunca lo olvides mi amor Nunca lo olvides mi amor Ya borré tus dichos tristes Que te dejó Un mal amor De lo mucho que tú dices Dios te mandó Tu bendición Dios te mandó Tu bendición Dios te mandó Dios te mandó Dios te mandó Dios te mandó Tu bendición Dios te mandó ¡Gracias! ¡Gracias!